¿Nadie nota nada raro aquí? ¿Qué quieres decir? Mmm, lleva razón. Aquí hay gato encerrado. En el vídeo de hoy vas a aprender cómo utilizar el pretérito perfecto tanto del indicativo como del subjuntivo, pero esta vez no va a ser una lección normal y corriente. En este caso vas a tener que pegar muy bien la oreja para entender cuándo utilizamos el pretérito perfecto tanto del indicativo como el del subjuntivo. Espero que los personajes del vídeo que vas a ver a continuación te puedan ayudar a entenderlo un poco mejor. Y ya no te entendengo más. ¿Estás preparado o preparada? ¡Adelante! A ver, chicos, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a aprender el pretérito pretérito perfecto tanto del indicativo como del subjuntivo. Pero no os preocupéis porque... ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No, 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 no. Yo no he sido. A mí no me mire, profe. Sido, yo no he sido, yo no he sido. Que no haya visto a quién ha sido no quiere decir que no haya ocurrido. ¿Quién ha sido? Profe, profe, ha sido él, ha sido él, se lo juro, se lo juro, lo he visto con mis propios ojos. Chivato, que eres un chivato. Profe, ha sido sin querer. ¿Sin querer? Venga, pues tanto que pierdes el tiempo en clase, ahora te toca a ti practicar. ¿Qué has hecho este verano? Pues este verano he ido al pueblo, he visitado a mi abuela, he jugado con mis amigos, he resolvido un puzzle de más de mil piezas... A ver, no se dice resolvido. Se dice resuelto. ¿Alguien sabe por qué no se dice resolvido? A ver, ¿quién ha estudiado este verano? A ver, a ver... Yo, yo, yo... A mí no me mire. Yo, yo... A ver, tú, que parece que se te ha comido la lengua el gato. Profe, no lo sé, no he repasado mucho este verano. ¿Y tú? Profe, yo soy un paquete en gramática, no se me da bien. Oye, ¿cómo sabes esa expresión? ¿Ser un paquete? Porque estoy suscrito a Spanish Week Vicente y me lo enseñó en un vídeo. Porque yo sí que estoy suscrito. Profe, yo, 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 yo sé la respuesta. A ver, tú, venga, dime por qué se dice resuelto y no resolvido. Profe, muy sencillo, porque para formar el pretérito perfecto, tanto del indicativo como del subjuntivo, vamos a necesitar el verbo haber, pero también vamos a necesitar el participio del verbo. Y resulta que hay algunos verbos que su participio es irregular, como por ejemplo, resolver, resuelto, hacer, hecho, decir, dicho, ver, visto... Pero todo eso ya lo explicaste en el vídeo del pretérito perfecto, profe. Oye, pues es fantástico que hayas repasado el vídeo antes de venir a esta clase. Vale, 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 vamos al grano. Que esta persona que está aquí viendo este vídeo ha venido aquí a aprender español. A ver, a ver... Yo, yo, yo... Venga, tú mismo, dime qué has hecho este verano. Pues, pues este verano he hecho un montón de cosas. He leído cinco libros. He aprovechado para estudiar matemáticas. He estudiado un montón de matemáticas. Y también he hecho un curso de español en la Academia de Español Online. Y también he pasado los apuntes a limpio. Y mis compañeros me han pedido los apuntes. Pero no estoy seguro de que todos los hayan revisado antes. Espero que les hayan servido para estudiar. Mmm... Ah, y también he presentado un proyecto de ciencias. Ojalá que el jurado haya elegido mi proyecto como ganador. Me lo dicen mañana. Mmm... Ah, y también me ha apuntado a atletismo. Sí, pero mis padres dicen que hago demasiadas cosas. Mmm... Quizás tengan razón y no haya disfrutado realmente este verano. ¡Qué pesado, tío! Oh, vale, 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 vale. Ya veo que te ha cundido bastante el verano. ¿Ves? Yo con gorra podrías aprender un poco más de tu compañero. Venga, que en mis clases no se libra nadie. ¿Qué has hecho tú este verano? Pues este verano me lo he pasado en grande. Para empezar he engañado a mis padres para que me dejen jugar en la plaza con mis amigos hasta tarde. Ni se han enterado. Y claro, pues he hecho alguna que otra fiesta en mi casa. Jejeje. Además, he convencido a mis amigos para colarnos en una piscina privada. Ojalá nadie nos haya visto, porque si no nos vamos a meter en un lío. ¡Qué madre mía! Y he conseguido también que mis padres me dejen viajar solo. Ha sido una locura. Nunca van a imaginar lo que he hecho en el viaje. Pero bueno, lo importante es que he vuelto sin problemas. Y en cuanto al estudio, la verdad es que yo paso del estudio. Así que, pues me he rascado los huevos un poco, la verdad. Esas no son formas de hablar aquí en clase. ¿Tú qué te crees? Que yo me he vestido cuatro veces con ropa diferente. ¿Para que tú me hables así? Ni más ni menos que para que tú, o sea, yo, ¿me hables así de mal? Vale, 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 profe. No he querido sonar malsonante. Pero es que este verano he aprendido un montón de palabrotas. No lo voy a permitir. Pues así no se habla en mi clase. Además, la clase de hoy es del pretérito perfecto, no de vocabulario malsonante. Venga, vamos a seguir. Venga, tú mismo, dime qué has hecho este verano. ¿Yo? Sí, tú. Macho, es que parece que se te ha comido la lengua del gato. Y ahí esta clase se viene a practicar. Venga, ¿qué has hecho este verano? Pues a ver, he ido a la piscina con mis amigos, he impreso los libros para este año. ¡Ja! No se dice impreso, se dice imprimido. Pues en realidad no. Hay algunos participios que aceptan dos formas, como el verbo freír, que podría ser freído o frito. O por ejemplo, el verbo imprimir, que también acepta imprimido o impreso. Se pueden utilizar las dos. De hecho, yo mismo uso las dos. ¡Ja! Eso te pasa por bocazas. ¡Profe, profe! ¿Y qué pasa con el pretérito perfecto del subjuntivo? Bueno, espérate a que haya terminado. ¡Qué impaciente, chico! Vale, vale. ¿Quién será hasta ahora? ¿Sí, quién es? ¿Sí, dígame? Chicos, tengo que atender esta llamada. No os mováis hasta que haya vuelto. ¿Vale? Eh, me alegra que le hayas preguntado. Yo también quiero aprender el pretérito perfecto del subjuntivo. El del indicativo está chupado. Sí, es que yo vine a clases para aprender a utilizar el pretérito perfecto del subjuntivo. Pero creo que se está yendo por las ramas. Dudo de que os hayáis dado cuenta de lo que está pasando aquí. ¿Qué quieres decir con eso de que dudas de que nos hayamos dado cuenta de lo que está pasando? ¿Acaso ocurre algo? ¿A nadie le sorprende que le haya sonado el teléfono cuando iba a explicarnos el pretérito perfecto del subjuntivo? ¿Nadie nota nada raro aquí? ¿Qué quieres decir? Mmm, lleva razón. Aquí hay gato encerrado. ¡Claro! No os deis cuenta. Se ha pasado todo el verano de fiesta y no tiene la lección preparada. Típico del profe. No digas eso. Dudo mucho que no haya preparado la lección. No, 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 no. Creo que lo que dice el de la gorra tiene todo el sentido del mundo. ¿Y si ha estado todo el verano sin hacer nada y ahora finge que está ocupado para no enseñarnos el pretérito perfecto del subjuntivo? Claro, blanco y en botella. Chicos, chicos, pero aunque no haya preparado nada, la clase dura una hora. ¿Qué vamos a hacer si no? Bueno, chicos, ya estoy de vuelta. ¿Qué pasa? Espero que no hayáis causado ningún problema. Que aquí detrás de la pantalla quieren aprender español. Profe, profe. Por ahí se rumorea que no se ha preparado la lección. ¿Es eso verdad? Vaya, parece que sois más listos de lo que yo pensaba. Me sorprende que os hayáis dado cuenta. Bueno. Uh, parece que se ha hecho tarde. Bueno, chicos, mi trabajo aquí ya ha terminado. Me voy a casa. Bien, se va a ir y no se ha acordado de mandar deberes. Qué raro que no haya mandado deberes. Así voy a tener todo el fin de semana libre. Profe, profe, ¿no va a mandar deberes? Ah, sí, sí. Dejad un comentario diciéndome qué habéis hecho esta semana. ¡Agua fiestas! A la salida te vas a enterar. ¡Hasta luego! Bueno, pues antes de terminar, me gustaría decirte que preparar esta lección que acabas de ver ahora mismo con todas estas escenas me ha costado un montón de trabajo. De hecho, por eso he publicado este vídeo mucho más tarde de lo que esperaba. Preparar el guión, adaptarlo para que puedas aprender el pretérito perfecto tanto del indicativo como del subjuntivo, contratar a los actores, pagarles un sueldo digno... ¡Oh, qué embustero el profe! ¡Si no nos ha pagado nada! ¡Eso! Pero si hemos estado aquí trabajando por la cara. A mí tampoco me ha pagado ni un duro, profe. Bueno, contratar a los actores. Así que si te ha gustado este vídeo y has aprendido cómo utilizar tanto el pretérito perfecto del indicativo como el del subjuntivo, comparte este vídeo con otros estudiantes que conozcas que creas que le pueden venir muy bien para seguir aprendiendo español. De esa forma me ayudarás a seguir creando vídeos como este. Y no te olvides de practicar con un ejemplo. Dime qué has hecho esta semana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!